¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sharks Tiburones de agua dulce Buenas tardes y bienvenidos a nuestro informativo de actualidad. Un reconocido científico, el Dr. Piranoy, va a comunicar una singular noticia sobre el futuro de Ciudad Fisión. Conectamos con la sala donde está empezando una rueda de prensa. Bueno, ya va. Damas y caballeros, lamento anunciar que he descubierto un complot para alterar genéticamente a los habitantes de esta ciudad. No quiero provocar la histeria colectiva, pero es mi deber cívico el informarles de que este complot es obra de esas criaturas genéticamente alteradas, los strip sharks. ¡No puede ser! Su magiavérico plan es infectar nuestro aire y el agua que todos bebemos para transformarnos en extrañas criaturas furiosas y feroces como ellos. Pero no puede ser! Esos no son los tiburones que yo conozco. Los que me he encontrado son chicos honestos y muy ingeniosos. Maldito loco hipócrita. Clint. ¿Cómo puede ser tan estúpida la gente? ¡Despertad! ¡Está mintiendo! ¡Él es quien quiere transformaros! ¡Cley! ¡Caralítate! No dejes que esto te altera tanto o me quedaré sin televisor. ¡Se me está acabando la paciencia! No tenemos nada que temer. Como alcaldesa de la ciudad, me complace anunciar que el doctor Piranoi ha creado una vacuna que protegerá a los ciudadanos de cualquier ataque biológico. Yo solo he cumplido con mi deber de ciudadano responsable, señor alcaldesa. Ingerida con un simple vaso de agua, esta vacuna impedirá que alguien sea alterado genéticamente. Y será distribuida en toda la ciudad a partir de mañana por la mañana. Así es como Piranoi planea hacerlo. Y todos pensarán que les está salvando. Ese loco de mente retorcida va a conseguir contaminar a toda la población. ¡John! ¡Malditos! ¡No saben que serán transformados en sus esclavos! Bien, primer paso. Conseguir una de las cápsulas del Piranoi y analizarla para saber qué intenta. Con Lina en su laboratorio debe ser fácil, ¿verdad? ¿Diga? Hola, Lina. Soy John. Vaya actuación, ¿eh? El doctor merece ganar un Oscar. Ya estoy en su laboratorio buscando su dichosa vacuna. Eres más rápida que un tiburón, Lina. Pero ten cuidado. Yo voy para allá. Te espero. Quedaos aquí. Es mejor que vaya solo. Si yo fuera un loco peligroso, ¿dónde la guardaría? Lina, ¿estás aquí? ¿Viste la rueda de prensa? Oh, no. ¿Dónde me escondo? Genial. Tan vacío como la moral del doctor. Bien. Veo que estoy solo. Sí, doctor Piranoi. Os quiero a los tres en la fábrica de vacunas. Necesitamos asegurarnos de que todo esté listo para mañana. ¿Dónde estará mi maletín? Oh, Dios santo. ¿Qué tenemos aquí? Mensaje para Lina. Asegúrate de estar aquí mañana temprano para la ceremonia de vacunación. Eso no parecía una rata normal. Debe ser otro experimento de Piranoi. John, escúchame. Piranoi ha quedado con su mutante. Allí encontrará la falsa vacuna. Voy. Ya le estoy viendo. Voy tras él. Se dirige hacia el polígono industrial. Ahora va por el boulevard. Así que daos prisa o me divertiré yo solo. De eso nada, John. Vamos para allá. Otra cosa. El doctor Piranoi nos ha puesto en contra a toda la ciudad. Que nos vean. Usa calle solitaria. Y privarles de la vista de esta magnífica aleta. Es un sacrificio con el que te traes que vivir. Vámonos. Voy. Ando. Vaya, esto es inmenso. ¡Eh, John! Vaya sorpresa. Las empresas del doctor Piranoi. ¿Dónde habré oído yo ese nombre? ¡Guau! ¿Quién pensaría que podría crear todo esto con el sueldo de un profesor? Bueno, tocamos el timbre o debemos... ¡Bucear! Ya imaginaba que diríais eso. ¡Ah! Perdónanos, Narizota. Íbamos a llamar, pero no vimos la puerta. Me apetece sopa de aleta de tiburón. ¡Ahí va el caldo! ¿Ya? Encárgate de hacer algo con esa porquería. ¡Servicio de limpieza en marcha! Hay más de un modo de evitar que se salga con la suya. ¡Es un láser! ¡Un moveo! Ignóquile. Tendré que solucionarlo yo. Seguridad robótica al centro de procesado. ¡A mí no me dan miedo tus arpones! Si os encargáis de los cableados, iré arriba y desarmaré los láser. ¡Y Bobby evita las múltiples ramas de edad! ¿Podrá conseguir un récord mundial? ¡Sí! ¡Un salto perfecto! ¡Salen los suplentes! ¡Y al parecer vienen con ganas de mucha guerra! Déjame a mí con este montón de chatarra. Estoy más acostumbrado a hacer deporte. A ver si cogen este balón. ¡Buen tiro! ¡No tenemos ni para empezar! ¡Lo siento, amigo! ¡Ahora vas a probar a volar sin motor! ¡Ya me has enfadado! ¡Ahora tengo hambre! ¡Y tú eres parte del menú! ¡Nada como un rico montón de café! ¡Me alegra que hayáis disfrutado de la última comida que habéis tenido! ¡Tiburones apestosos! ¡Piranoi! ¡Doctor Piranoi, por favor! ¡Me gustaría poder quedarme y comer con vosotros! ¡Pero mi helicóptero está aquí y tengo prisa! ¡Adiós, malditos miserables! ¡Mejor no nos digas adiós, sino hasta la vista! ¡Nos veremos despreciables, perdo! ¡Eso no me ofende! ¡Cuando quiera la ciudad, caerá a mis pies! ¡Esto va a explotar! ¡A bucear! Disculpe, doctor, pero acaba de enterrar su vacuna bajo toneladas de hormigón Eso es cierto Pero es mejor de este modo Alterar genéticamente a una ciudad entera puede agotar a un genio tan increíble como yo Y además, cuando use estas pocas cápsulas para transformar y controlar a la alcaldesa y sus concejales Las masas ignorantes culparán a los Strip Sharks Y entonces me buscarán a mí, leyendo que soy la única solución para salvar su ciudad de esta terrible crisis Y esos malditos renacuajos, enterrados bajo toneladas de escombro, no podrán hacer nada Damas y caballeros Lamento informarles de que mi fábrica de vacunas Ha sido maliciosa y violentamente destruida por los Strip Sharks ¿Y qué pasó con ellos? ¿Estaban en el edificio cuando explotó? En efecto, ya duermen para siempre ¡Eso es imposible! ¿Cómo? No me lo creo No puedo creer que hayan muerto ¿Qué pasará ahora con la ciudad? ¿Acabaremos convertidos en horribles criaturas? No se preocupe, querida Una nueva fábrica estará lista en muy pocos días Y mientras tanto, tenemos bastantes dosis de vacuna para comenzar la vacunación con la alcaldesa y todo su equipo Lo que demostrará la seguridad y efectividad de esta maravillosa vacuna ¿Una vacuna? ¿Es una vacuna? ¿Es una vacuna? ¡Ay, qué bien! ¿No saben nada sobre los chicos? Ni una noticia, Lina Esto tiene muy mala pinta Menos mal Ya me empezaba a faltar el aire Mira, vaya a despertar Está en forma, hermanito ¿Qué te parece esto? Bien hecho, pececito ¿Todos queréis vuestras aletas? Déjame ver Había olvidado lo guapo que soy Menos mal que te llamas Bobby y no modesto ¿Alguien consiguió una...? ¿Una vacuna para la mutación genética de Piranoi? ¿Cuántas necesitamos? Yo también cogí alguna Ahora volvamos a nuestro refugio Bien, hermanito Bien, hermanito Volvimos con lo que queríamos Vamos a trabajar Lina está acabando el análisis del agua corriente que Piranoi ya ha infectado con la mitad de su terrorífica fórmula El análisis de la píldora está en marcha y nos mostrará qué contiene la otra mitad de la fórmula Y ahora veamos un caso práctico Esto es lo que pasaría cuando un muchacho se traga una de las píldoras y luego bebe un vaso de agua corriente Atrévete conmigo Es un holograma No te alteres, Clint Es también el futuro de la ciudad a menos que encontremos el modo de derrotar al doctor Piranoi Pero quizá haya hecho un millón de píldoras como esa y entonces no habrá modo de detenerlo Sí, pero el problema es que solo con una después de la ceremonia de mañana la alcaldesa y todo su equipo tendrán ese aspecto Y así todos estarán bajo el control de esa criatura ¡Eh! Estamos recibiendo una señal desde un ordenador extraño Poder de vacuna imposible de detener Lo importante es el agua Neutralizar el componente que añadió al agua no será una tarea fácil Tal vez no ¡Eureka! Al parecer encontramos el recipiente que nos estaba haciendo falta Así que vamos a trabajar Bien, adelante Vamos a buscarlo Atención, chicos Puede que la policía llegue hasta aquí en un minuto Así que... ¡Aputear! ¡Aputear! Aquí el chico del cielo Vemos que hay tráfico policial hacia el embalse Al parecer hay problemas allá abajo Pero no sé si unos pocos policías podrán con cuatro ciburones en su medio Oye tú, charlatán Saca ese helicóptero de aquí O tendré que arrestarte por pilotar un helicóptero sin permiso Ya le habéis oído El chico del cielo se despide por ahora Es justo como nuestro misterioso amigo dijo que pasaría Y aquí está el pequeño monstruo que Piranoy diseñó para hacer que cada gota del agua de la ciudad Tenga la primera mitad de su fórmula Gracias, informador desconocido Ahora el plan de Piranoy ya no es tan peligroso Correcto, entendido El jefe me ha dado una orden Nadie entrará ahí hasta que los tiburones salgan Preparad los gases lacrimógenos Casi estamos sobre el plato Recordad, nuestro principal objetivo es que la caja negra quele en su sitio Eso es lo importante, ¿de acuerdo? Y no podemos hacer filetes de tiburón Cuando la alcaldesa de la ciudad esté bajo mi control Esos renacuajos serán míos Preparados Sí, señor Ahora El gas Nuestras agallas pueden filtrarlo Vamos a por ello Ven aquí Toma ¿Sabéis? Seguro que Piranoy traga el antuelo Le dejaremos instalar la caja La caja negra Ahí está Por fin Este humo me está haciendo llorar Deja de que arte estúpido narizota Nuestra misión debe triunfar Bien, tiburones Rendío Muchachos ¡A bucear! ¡A bucear! ¿Qué ha sido eso? ¿Veis algo? ¿Cómo entraron esas criaturas? ¿Dónde están los tiburones? Debe ser una banda rival de criaturas genéticamente alteradas Involucradas de algún modo en una lucha con los Street Sharks Ignórenos ¿Qué está haciendo aquí, doctor Piranoy? Su jefe me llamó y solicitó mi ayuda Ah, aquí está Consiguieron desconectarla Pero la perdieron en su lucha con la otra banda ¿Qué es eso? Un aparato que yo instalé para que los Street Sharks No intentaran contaminar el agua potable No se preocupe, doctor En adelante habrá oficiales uniformado, helicóptero Y vigilancia electrónica 24 horas al día No habrá modo de que nadie o nada Sea capaz de robar su aparato protector Tiene mi palabra de honor Muchas gracias, detective Eso espero ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos días, vecinos! Mientras tomáis el desayuno La alcaldesa y su equipo estarán tomando las vacunas Contra la infección genética Esto dará un buen ejemplo a los ciudadanos de Ciudad Visión Y otra vez debemos destacar la labor del doctor Piranoy Y su impagable trabajo ¿Y bien, Lina? El antídoto introducido en el sistema de agua está actuando rápidamente ¡Fantástico! ¡Increíble! Lo hemos conseguido neutralizar, hermano ¡Sí! ¡Street Sharks! En nombre de todos los ciudadanos de Ciudad Visión Me gustaría agradecerle sus esfuerzos Por salvarnos de una incontrolada transformación genética Prepárate para ver el cambio ¿Crees que la alcaldesa será tan fea como el calamar? ¡Qué va! No creo que sea posible Por el doctor Piranoy Por el doctor Piranoy Por el doctor Piranoy Por fin La culminación de tantos años de trabajo Vaya, es maravilloso saber que ya no debemos preocuparnos No lo entiendo No es posible ¿Por qué no se produce la transformación? Y todo gracias a usted Es un verdadero héroe ¡Muchos! ¡No! ¡Ping! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal!